El saludo final por el IPCBA a cargo de Jorge Grimberg. Jorge. Bueno, primero, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Muchísimas gracias a Franco por abrirnos las tranqueras. Espero que esta jornada les haya sido provechosa. Y bueno, como les digo siempre, el IPCBA tiene las puertas abiertas para que ustedes consulten, para que lo que les podamos hacer. Y creo que esta es una demostración más de la apertura que tiene el IPCBA de ir a todas partes del país llevándole las nuevas tecnologías y las nuevas experiencias que tenemos. Muchas, pero muchísimas gracias por participar. Espero que puedan comer un buen asado y vean las paradas. Muchas gracias. 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 Gracias.